Hola, hola mi querida gente, porque ahora aquí me voy a ir sola, y me vine aquí para un churro mal, se llama Jujuy, así que aquí estamos, miren, me vine sola, por aquí ya les voy a mostrar los alrededores, en busca de un papel, de una fe de bautismo que voy a necesitar para Jimena, para hacer la primera comunión, así que por eso vine para acá, y les voy a mostrar aquí a mi mamá de Dios. Aquí nomás esperando que abran, miren, porque ahí está lo que es la parroquia, miren, ahí en la iglesia, donde venía, pero de ahí me mandaron para acá, que ya van a abrir, me dijeron, entonces allí vamos, estoy esperando que abran, miren, aquí está un fuerte viento, y cuando salí de la casa, estaba bien fuerte, que mi mamá me decía que no viniera, o sea, lo fuerte del viento, pero miren, ya llegué al puesto, así que ya un ratito va, este, vamos a ver si abren ahí la puerta, y voy a ver si encuentro ese documento que necesito, para que Jimena pueda hacer la primera comunión, y en eso ando, miren, ahí viene ese chuchito, así que aquí me venido, miren, aquí para allá, como se hace, van a los palos de coco, palos de mango, miren, en el norte está aquí, así que, por poquito no me levanto, y después me dejo, el viento, que bueno, ya, eso está bien, la puerta de coco, me llevo el viento, me decepción, ya les voy a mostrar ahí, después si estoy, una parte ya del otro lado del parquecito, que está pegando, lo que es la iglesia, para donde yo venía ahí, y ahí me mandaron para acá, ayer, espérenme, así que yo tengo que esperar, con paciencia, porque, si no, porque el viaje es largo, por acá, miren que salí, faltando 6 minutos, tirué 20 minutos para las 6, y, he llegado aquí caballito a las 8 de la mañana, así que me, me costó llegar, me llevé 2 horas, 20 minutos para llegar aquí, y, pues miren, gracias a Dios, encontré los documentos que andaba buscando de Jimena, y, pues ahora me voy a ir por aquí, miren, a ver si puedo entrar por aquí, al parque, y, pues aquí voy a entrar por aquí, a ver si aquí está bien bonito, aquí es la iglesia, y, pues aquí está bien bonito, aquí está bien bonito, el parque aquí, recreativo que tiene, y, pues aquí está bien bonito, 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 aquí está bien Ahí está la alcaldía también. Ahí está. Ahí han desvaneado hasta las partidas de la siena. Y aquí está Lilias. Lilias. Está todo bien bonito aquí en este parquecito porque juegan los niños. El arbolito naviteño, allá donde dice Jujutula. Ahí está. Y ahí está la alcaldía, así que yo voy a caminar. Aquí me voy a ir. A esperar mucho. Voy porque agarraré el bus. Jujutula. 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 Gracias por ver el video. Aquí ando, en nuestro municipio, y el teléfono me lo lleva al viento, así que ahorita me voy aquí y aquí me voy a esperar el bus, hasta por allá es. Miren aquí el frente de la parroquia, la iglesia, donde viene a buscar el documento que necesito para aquí, para que pueda ser la primera comunión. ¡Ay! ¡Qué rato! Verán, pues, por aquí creo que está. ¡Ay! Sí, vamos a descubrir. ¡Ay, Dios mío! Creo que es el buscito, mira. Creo que hay música. Así que no voy a poder grabar ya. Bueno, ahí le vamos un poquito a lo que vine aquí. Bueno, aquí voy a echarme el bus. Sí. Voy así yo. Coja el bus. Ya voy aquí en el bus. Ajá. Estábamos ya en el bus. Bueno, ya vine de donde andaba y sí, ya estoy aquí en el río, miren. Miren, ahí está con todo, miren. Ahí está muerto. ¿El caballo paró las orejas, usted? No, si no está muerto, está vivo. ¡Ja, ja, ja! Sí, pero no le vaya a tirar unas patadas. Usted porque ya sabe que en vez le da el antojo de comer algo duro, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, miren. Miren cómo se mira el cielo, el agua azulita, el cielo, digo yo. No, mira el reflejo, ve, sí, mira, es el cielo, miren, miren, ahí está el árbol. Uy, y miren cómo se me eneja el agua. Me voy a marear yo, miren, están bañando aquí en estas cascadas. En estas cosas. No se vayan a ahogar, bichas. Mira, están los ojos, miren, hasta los ojos. Los ojos de los pies, ahí llega el agua, las gemelas. Ahí está, miren. Las cascadas de San Antonio en medio. El caballito. Por la patria. Sí. ¿Verdad? Mira, ahí tenemos aquí, miren. Quilo, quilo. Quilo. Estos no nos abandonan a nosotros. Mike, Mike. Mike. Veníte, pues. Vení, 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 vení. Ay, el lejo de bien. Ay. Andan con todos cuidando. Es lo bueno que tenemos cuidanderos. Bueno, se nos fue el chofer. El carro, el cuatro por cuatro. Cuatro patas que tiene el pobre caballito, el golondrino. Este va el... Cienículo punto. Muy bien, médio. Al depongo. De ganar dos期 a la parte scale. Yahi.